para el Estado y por eso nos dedicamos a hacer reestructuras de los créditos, sanear la cartera del instituto y dar la oportunidad a las personas de pagar sus créditos, porque es un derecho no sólo laboral, sino un derecho humano la vivienda y por eso se suspendieron los juicios masivos y se suspendieron cualquier acto de desalojo por causas injustas y se han hecho 5.2 millones de reestructuras y apoyos de programas para personas que contaban con un crédito del Infonavit previo al 2018. En la que sigue tenemos el programa Responsabilidad Compartida, ese programa lo presentamos por primera vez aquí en una conferencia en febrero de 2019, ahí el presidente lo había puesto así en el Plan Nacional de Desarrollo, que ese primer año de trabajo tendríamos 194 mil créditos convertidos de salarios mínimos a pesos, que era una de las más sentidas demandas de los trabajadores. Posteriormente se puso una meta de 800 mil personas beneficiadas en lo que siguiera de la administración y hoy podemos anunciar que 1.2 millones de personas han cambiado sus créditos de salarios mínimos a pesos, obteniendo descuentos o quitas por cerca de 87 mil millones de pesos. Adelante tenemos cómo se distribuyen estos descuentos por Estado de la República. Pueden ver ahí que en los estados donde se concentra la mayor cantidad de créditos del instituto, por ejemplo, en el Estado de México, en Nuevo León, en la Ciudad de México, pero también en Sinaloa, en Chihuahua, en Veracruz se tienen descuentos muy importantes. De los descuentos más relevantes están en Guerrero y en la Ciudad de México, donde las personas han obtenido quitas de hasta un millón de pesos, porque este programa precisamente lo que hace es reconocer lo que se ha pagado, pero también el valor real de la vivienda y no el valor artificial de un crédito que estaba mal diseñado y que era injusto para las personas. Adelante. Nuestra siguiente parte ha sido mantener una política de crédito activa y diversa, es decir, el Infonavit no sólo se dedica hoy a dar casas nuevas y beneficiar a desarrolladoras de vivienda, sino el Infonavit hoy apoya a los trabajadores para que puedan obtener un crédito para comprar vivienda, para comprar un terreno, para mejorar la casa que ya tienen. El 71 por ciento de los 2.5 millones de créditos que se han otorgado son para compra de casa o terreno, mientras que el 29 por ciento es para mejoras. El 40 por ciento de las viviendas las adquieren jóvenes, personas menores de 30 años son quienes hoy obtienen un crédito con el Infonavit. Y esto sucede principalmente fuera de la Ciudad de México. A lo mejor la Ciudad de México parece un poco complicado que un joven pueda acceder a una vivienda, ya sea por los precios del mercado inmobiliario y otras situaciones, pero los jóvenes en distintas partes de la República que ingresan al mercado laboral, en una maquila en Ciudad Juárez, en una fábrica en Tijuana, tienen oportunidad de comprar una vivienda. Y además hemos hecho un enfoque principalmente para que las mujeres sean quienes sean titulares de los créditos, hoy 41 por ciento de los créditos del Infonavit son para mujeres y esto representa 10 por ciento más de lo que era al inicio de esta administración. Decirle también, presidente, que en esta administración se ha hecho el programa de crédito más ambicioso que ha tenido registro el Infonavit. Se han dispersado, como ya lo decía la doctora Vega, 1.2 billones de pesos en crédito, superando en más de 11 por ciento a lo que se hizo toda la administración pasada y desde luego todavía nos quedan…